Probando videollamada, claro. ¿Llamada de video? Ajá. ¿Esto cómo se ve? ¿Por qué no te veo? No. No, él no te veo. Falta ajusta tu cámara. Ok. Solo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok, sí. Ajá. A ver, muévete, Mila. No, tú muévete. A ver, muévete. A ver, sí. A ver, sí. A ver, sí, sí, sí. A ver, sí, sí, sí. Ajá. Videollamada con claro. Confirmado, entonces. Todo eso es lo que busco. ¿Ok? Ajá. Con las cuatro imágenes. De acuerdo. Ok. Listo. Listo.